Buenas tardes Bueno, el tutorial de hoy verse acerca de este este curioso invento y en un proceso de estandarización se ha conseguido un mecanismo este de aquí para hacerse simultáneamente el test del embarazo la prueba de sida e incluso, digamos, para uso también por parte de las fuerzas del cuerpo de seguridad del estado para hacer pruebas de alcoholemia lógicamente la botella de Fanta no se tiene que rellenar siempre con el mismo líquido bueno, entonces vamos a ir probando, esto en efecto iba en esta bolsita precintada pero, digamos, en una sociedad donde hay cierta conciencia ecológica sería ridículo si no de una sola vez se puede utilizar para muchas cosas incluso he intentado ver si me vale de termómetro pero bueno no voy a insistir particularmente este tipo de usos alternativos de reciclaje que se consiguen hacer en determinadas circunstancias bueno, entonces insisto digamos, el chisme este no es un cepillo de dientes en el futuro se hará un nuevo modelo con una aguja hipodérmica y se supone que con este chisme succiona lo hincas ahí en el vaso de Fanta o en refresco nocturno mismamente cuando hay a las salidas de labrón que siempre hay cinco o seis de cerveza y, digamos, se supone que se le pone una marca azul si te pillan en flagrante con una dosis excesiva de alcohol o de algún otro tipo de líquido inflamatorio digamos en fin yo la razón por la que digamos he decidido hacerme la prueba antes del embarazo realmente sería un poco difícil de explicar pero no es exactamente la expresión de cepillosa no es que lo utilices de termómetro ni cepillo de dientes ni que lo haya confundido yo que sé con... pues yo que sé con qué tipo de cosas se puede confundir esto con un estilete ¿no? para apuñalar a alguien no yo es que realmente lo que pretendía era hacerme el test del braguetazo para un método efectivo de resolver el problema del desempleo concreto el mío entonces el test del braguetazo podría ser una una de las formas que me permitan digamos sacar adelante por lo menos una familia dado que no se puede salvar a toda la familia ¿no? de la hora que pasa alguna cosa es como la del arca bueno pues esto se está llenando gente y digamos con tanto menor edad por aquí como para seguir haciéndome la prueba a ver si al final va a funcionar así que de momento eh... sigue en blanco o sea que de momento no hay peligro o sea la clínica abortista va a cerrar por falta de clientes pero vamos ya mirá dentro un poco tú he estudiado por el político conmigo ¿eh?